El dron está jodido, hay interferencias. Hay una alarma. Veo a otro, llaman 5. Por aquí tienen un generador, y si los dejamos a oscuras... ...franco tirador en la entrada. Por aquí veo algunos paneles de luz. Voy a la ubicación. Ya veo al objetivo. Objetivo señalado. ¡Vamos, vamos! Enemigo marcado. Objetivo eliminado. La señal está fatal. Están causando interferencias. Enemigo marcado. Enemigo marcado. Entendido, ya voy para allá. Enemigo abatido. Enemigo abatido. Tienen una alarma. Entendido. Allá voy. Voy a buscar un buen ángulo. Recibido. Recibido. Objetivo señalado. Objetivo marcado. Cuando digas... Enemigo liquidado. Oye, un teniente de Santa Blanca. En el cuartel general. Nos acercamos a la zona objetivo. Entren ahí. Encuentren a los instructores y eliminenlos. Y tres son multitud. No veo nada. Hay interferencias en el dron. El oficial cayó. Ok, todo sigue bien. Por aquí veo un sicario. Por el montón de llantas. Eso diría que es un antiaéreo. Y ya van cinco. Acabo de ver a uno con sus fusiles. Tenemos un arma fija. Oye, allá hay un narco. Por el punto de control. Otro cabrón muerto. 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 Un helicóptero que no los vea Enemigo abatido No estamos bien, todo bien Instructor abatido, bien hecho ¿Qué pasa con la alarma? Se acercó, estamos bien, todo bien No me importa que sea El jefe de la tierra No me importa que sea El jefe de la tierra Un helicóptero, abajo Un helicóptero, abajo Los cabrones sabían que se armarían balanzos Los cabrones se escondían Nadie quería mirar El duro que llega Enfrentar a su amigo En nombre de su hermano Aquí no había de tocar Abrió fuego a los breves Trafagiando a todos Y pilla a los chingados Nadie pudo hacer más Pero el jefe no estaba Se lo tragó la tierra No te cuesta, cobarde Se pudo escapar Ya no lo de Se acerca un helicóptero No te cuesta El jefe de la tierra El jefe de la tierra Quiero que se acercice No te cuesta Con esto, suministro. Nosotros nos ganaremos la simpatía de los rebeldes. Se acerca un helicóptero. 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 Los conozco a él y a su familia desde hace años y siempre supe que tenía un don. Sigue así, chiquillo. ¿Neta? ¿Será completamente sumergible o se trata de uno de esos flotadores que cuelgan justo por debajo de la superficie? Pues sí, papacito, ¿es cierto? Ha construido para nosotros una embarcación totalmente sumergible que será totalmente invisible al radar y a los satélites. Se trata de un prototipo que funciona. Así que en cuestión de semanas podría empezar a exportar nuestro producto a México y Europa. Y la pregunta que todos nos hacemos, ¿tendrán baño los nuevos narcos submarinos? ¿En serio? No. Ahí lo tienen. La verdad directamente de la boca de esta adorable mujer. Y ahora sigamos con música que nos haga mover el culo. Llega mientras pides perdón, tú mal, tú bien. Bótate como un rey, ser patas, no sangre, ser grande, doy mi fe. Por fin, erino joder, por hacer algo ante él. Prueba con tu suerte, no esperes llegar al 10. — ¡Suscríbete al canal! — ¡Suscríbete al canal! — ¡Suscríbete al canal! Atención, tenemos compañía. Se acerca un helicóptero. La señal está fatal. Están causando interferencias. Aquí DJ Perico, su informador de confianza. Narconoticias frescas. El Pozolero, un maestro en el arte de hacer desaparecer cadáveres, ha desaparecido. ¡Qué ironía! Por las calles se comenta que el Pozolero se metió en una pelea y lo sacaron de su cocina antes de que los sicanos pudieran aparecer y salvarlo. Pozolero, por si me estás escuchando, cierra la pinche boca porque te vamos a encontrar y bueno, pues de ti depende que sea un rescate o un asesinato. ¡Sigan sintonizando Radio Santa Blanca porque ahora viene mi momento favorito del día! ¡La hora de la pada sin interrupciones de DJ Perico! ¡No mames! Aquí está el DJ Perico con noticias tristes. La plaga recibió el abrazo de la Santa Muerte. Dicen que unos gringos entraron de su casa y se lo chingaron. ¡Bam, bam! Siempre recordaremos la generosa donación de tiempo y dinero que la plaga realizó al orfanato de Santa María de Guadalupe. ¡Ah, es broma! ¡Me lo acabo de inventar! ¡Lo que recordaremos serán esos videos de la plaga tan chingones! ¡Ja, ja, ja! ¡Descansa en paz, homie! ¡Ya hice historia! ¡Necesitamos un descanso! ¡Ya hice historia! ¡Estamos bien! ¡Todo bien! ¡Cuidado! ¡Un helicóptero de la unidad! ¡Lleguen! ¡Lleguen todo lo que estén haciendo! ¡Escuchen las sabias palabras de que extraño el sueño! Un muchacho me preguntó una vez ¿Qué hace falta para ser un buen sicario? La pregunta me hizo pensar. No reclutamos sicarios poniendo anuncios en los periódicos. Reclutamos a gente conocida, amigos de la calle y tipos cabrones que conocemos en la cárcel. Gente en la que vemos algo especial. Algo que nos gusta. ¡Un helicóptero para abajo! ¿Qué es lo que podemos hacer? ¡Uno menos! ¡Lleguen! ¡Se está poniendo fácil! ¿Qué debía ser él? ¿Qué debía aspirar a ser? Hay muchas cualidades que un sicario debe tener. Valor, fuerza, buena puntería con el rifle, astucia. Pocos hombres de este mundo tienen todas esas cualidades, pero siendo sincero, no es necesaria ninguna de ellas para ser un buen sicario. Lo único que se necesita es lealtad. La lealtad a Santa Blanca, a la Santa Muerte y a mí. Cuando un hombre entrega su lealtad a una causa, esta le entrega a él lo que necesita. La lealtad le dará la astucia para ganar dinero, le dará la fuerza para comer montañas, y le dará la puntería para matar a sus enemigos. Y si una persona me entrega su lealtad, yo le entrego la mía. Disfrutará de los beneficios obtenidos de nuestra causa y tendrá un lugar en nuestro paraíso. Pero si alguien... Por aquí veo un sicario. Dime dónde. En la entrada del campamento. En el centro de nuestro traidor Ricky Sandoval. Morirá en agonía, gritando hasta que sus pulmones no aguanten, y después nos desharemos de él, tirándolo a la mierda. Enimigos en la zona. Veo un narco en el punto de control. ¡Venga! 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 No veo nada. Hay interferencias en el dron. ¡Gracias! 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 El dron está jodido. Hay interferencias. Me dirijo a la ubicación. ¡Gracias! Voy a ponerme en posición hacia allá. Entendido. Objetivo marcado. Otro pendejo eliminado. ¡Gracias! 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 Una nueva Bolivia Un teniente del cártel ¿Dónde los viste? Dentro del cuartel, general Este es un mensaje de las fuerzas rebeldes Libres de Bolivia El famoso bloguero Ramón Feliz murió a manos Del cártel de Santa Blanca Muchos de sus fieles lectores Empezaron a sospechar cuando empezó A apoyar al cártel en su blog Y muchos pensaron también Que lo habían secuestrado Pero las fuerzas rebeldes han investigado La muerte de este heroico periodista Y descubrimos que estaba recopilando Información para publicar una voz Enemigo abatido Las atrocidades del cártel de Santa Blanca Permanezcan atentos, cumpas Lo que Ramón Feliz descubrió Destrozará la reputación del cártel E incluso los políticos más corruptos Le darán la espalda La verdad nos hará libres, amigos Juntos, construiremos una nueva Bolivia Bienvenido a la hora de los soplones ¿Estás al aire? Y yo, yo me llamo Ignacio Tron en el aire ¡Mando, no uses tu verdadero nombre! ¿Sí? Entendido, allá voy Ey, estoy viendo un arma fija Objetivo señalado Enemigo abatido Generador localizado Escortamos la corriente Pero como siempre Radio Santa Blanca No se responsabiliza De los daños y perjuicios ocasionados Como resultado de esta emisión Bla, bla, bla Marroyes legales Pueden chupármela Veo un teniente del cártel Señálamelos Me dirijo a la ubicación Objetivo marcado Aquí hay una medalla del cártel Algún sicario La va a extrañar Ese era el último instructor Terminamos aquí ¿Crees que esto servirá Para frenar al cártel? Sin duda Cuando se sepa lo que pasó El muro la pasará del carajo Para encontrar nuevos instructores Y si los imbéciles no aprenden Volveremos una y otra vez Hasta que capten el mensaje Veo a un objetivo Que lleva subfusiles Por aquí veo a un capitán Voy a ponerme en posición Me voy a poner en posición Acabo de ver a uno Con subfusiles Yo tengo el objetivo Tengo el objetivo Veo a un objetivo Que lleva subfusiles Uno menos Que lleva subfusiles Que lleva subfusiles Así la reina Se volvía La reina Poderosa Y bien armada Ahora los andes llegó La reina Se convirtió En torna de esa alma Y de la vida Aprendió Y hay que matar o morir Para sobrevivir A nadie le importa No hay que tocarse el corazón Y siempre hay que ser Y con los dos Entendido Ya voy para allá Necesito un sitio mejor Mierda Necesito una buena ubicación Recibido Objetivo señalado Objetivo marcado Cuando digas Cuando digas Obriendo fuego Obominado Objetivos marcados Todo listo Si Objetivo marcado Entendido Objetivo marcado Estoy listo Le di Monedos o taquilla del estadio Y en nuestro sistema Por internet Esta centrario es fin El cartel premiará Con una distinción A un matón Está marcada La ubicación De la medalla Esta medalla Tiene una planta De coca Que cool Y no parecer Un adolescente Intentando dejarse El tingote Y a mi me gusta Que las chicas Se pongan bien guapas Tanto como a cualquiera Vamos No hay nada peor Que ir ahí abajo Y encontrarte Con un puto matorral Que parece que Te vas a comer un cactus Pero que quede claro Que a DJ Perico También le gustan Las señoritas Con un poco de perucilla Bajo la nariz Rollo Frida Kahlo Es un detallito Que a veces Solo significa Que la muchacha Es Peluda y punto Pero también Puede ser una señal De que es una máquina En la cama Ya me entienden Vamos Son las dos cosas Mierda Tenemos compañía Oye Allá hay un narco Eche un vistazo A los sacos de arena Te amo Buenita Este tema era su favorito Así que va por ella Emitiendo desde el más allá Para que se enteren Quienes son los más acá A jugar putos Recibido Objetivo señalado Acabo de ver a uno Con sus fusiles Ya tengo el objetivo Enemigo abatido Todo bien Vía libre Un helicóptero Que no los vea Un helicóptero Seguid ... Todo bien Te amo Te amo Te amo No Adiós Todo bien Y No Un momento, manejo yo. ¡Ya estoy! ¡Vamos! Un momento, manejo. Un momento, manejo. Un momento, manejo. Estos hombres quieren pelear. ¡Esta es el enemigo! ¡Cúbrase! ¿Listos? ¡Vamos! ¡Fuego, fuego! Bienvenido. ¡Vamos! 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 Por aquí hay una caja de armas! Hola. ¿Cuál? ¡Muy fobado! ¿Cuál fue? Me dediqué una caja decisionarte. Antes de законч weniglamó Gracias.